El perro, es arte y cultura, es arte y cultura, brutales y asesinas, brutales y asesinas, plaza de hachos, plaza de la muerte, los animales también tienen derecho, van a cometer un crimen o no, corrida de mafiosos, corrida de mafiosos, ha venido la hermana que va a ser el paipo de la trompa de la cultura, es arte y cultura, y va a caer, 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 y va a caer,